Viejitas pero bonitas nos acerca a Luis Miguel y Laura Branigan, Sin Hablar. Nuestras manos callarán sin hablar, Nuestras sombras perdiéndose en la noche, Se amarán sin hablar, Nuestras miradas lo dirán sin hablar, Nuestras carencias se oirán sin hablar, Como niños jugando lo prohibido sin hablar. Viejitas pero bonitas, Tres Grupero, Televisa, California. ¿Cuál rolita quieres escuchar? Envía mensaje, Facebook, Tres Grupero Oficial. ¡Gracias!